Antonio Aranda aseguró que jamás tuvo celos de Rodrigo Cuba, no tendría por qué. Antonio Aranda visitó el set de En Boca de Todos para confesar algunos detalles de su relación con Melissa Paredes. Es que la parejita ha cumplido 11 meses hace algunos días. Por eso Ricardo Rondón le preguntó directamente sobre si alguna vez sintió celos por Rodrigo Cuba, el ex esposo de Melissa Paredes. Yo creo que no, no tendría por qué. Sí, yo creo que uno conoce a la persona y los valores y mientras tú más seguro te sientas con tu persona, la confianza y todo eso, no es necesario tener celos. Ya está. Melissa Paredes elogia a Alexandra Venturo por primera vez, nos da ese soporte, ese apoyo y esa confianza. Melissa Paredes se pronunció tras su encuentro con Rodrigo Gatocuba y Aleventuro en la fiesta de cumpleaños de su hija. Melissa Paredes respaldó al padre de su hija y comentó, Es la idea que nunca más vuelvan a ver malentendidos ni peleas y que podamos conversar como dos padres civilizados que se sientan a hablar de cualquier tema que pueda pasar porque tenemos una hija. La modelo aprovechó para destacar el apoyo que ha recibido de su pareja, así como Alexandra Venturo. Creo que ambos tenemos a dos personas al lado, cada uno que nos da ese soporte, ese apoyo y esa confianza para nosotros poder hacer un buen rol como padres. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos.